En estos tiempos, ¿no? Que son otras velocidades, otros ritmos, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Actuar en... ¿Cómo se llama? En la televisión de... ¿Algón y sitio? ¿Cómo te sentiste en el programa? Bien, o sea, fueron ocho años, ¿no? La risa, la risa. Pensé cómo me iba a sentir, pero sí, muy bien, muy bien. Yo, mucho menos, no terminó, pero creo que terminó en un momento justo. Bueno, despido. Gracias. Chao, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién inspiró ponerse el nombre a Laura? La obra viene escrita, como dice el nombre. En realidad es pareja abierta, nosotros lo hemos cambiado a pareja moderna, porque ahora es un poco la tendencia, ¿no? Si bien está abierta a la pareja, o sea, a las parejas abieras es decir, pareja moderna. O sea, soy moderna. Pero vine con este nombre. Para Juan y... ¿Qué tal tienes que disfrutar de esto? ¿Me tengo ahí en el momento? Bien, bonito. Regresar a la televisión después de un tiempo, con un papel bonito y a la vez exigente, nos sentimos muy juntos, la verdad. ¿Qué? Finalmente. Luis, ya. Como su sobra, sí. Gracias. ¿Qué es lo que más... Disculpe. Ping-pong. 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 Lo, libre. No.